Desde hace varios días las especulaciones sobre una separación entre Tini Stoessel y Rodrigo de Pola acaparan los medios, hasta el momento ni la cantante ni el futbolista salieron a esclarecer los rumores, sin embargo, hace unas horas Daniela Celis, ex participante de Gran Hermano, aportó una pista acerca de la crisis, una tercera en discordia. Desde Twitter, Daniela Celis reveló, Eugenia Suárez, la China, estaría involucrada como tercera en discordia en la relación entre Tini Stoessel y Rodrigo de Pola y por eso la separación, primicia. Los leo, este dato hizo que la red social se pusiera patas para arriba y estallará la polémica una vez más, cabe recordar que hace varios días la China blanqueó su ruptura con Rusher King. Los usuarios no tardaron en reaccionar ante la inesperada primicia, amo. Estás para Lam, la próxima angelita, otra vez la China Suárez en un quilombo, ojito con Tini, e pestañela derecho a Lam, se podían leer por Twitter. La verdadera Daniela Celis aclaró los datos revelados sobre la China Suárez, Tini Stoessel y de Pola ante la repercusión que tuvo el tuit, la verdadera Daniela Celis salió a desmentir la información sobre la China Suárez y explicó que se trata de una cuenta falsa. Esa cuenta es falsa, expresó en mayúsculas y con varios emojis de cruces rojas, advirtiendo sobre los dichos de aquel usuario que se hace pasar por pestañela, con la intención de querer arruinar su imagen. DM ¡Gracias por ver el video!